Evoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más Bienvenidos al 2016 ¡Feliz año nuevo! Bueno, muy buenas tardes, Bombi Buenas tardes, Eduardo Buenas tardes, Felipe Muy buenas tardes Aquí como de costumbres, bien activaditos Otro año más que nos llega, ¿verdad? Y estamos muy contentos 2016, se nos fue el año viejo Se murió ya Se fue Se fue bien cargado con las malas vibras Yo eché todo, todo al río Lo que queda son buenas cosas Si estás sintonizando, estás escuchando el programa Revoluciones por Minuto El programa dedicado a la aceleración Los queremos invitar a que pasen por aquí todos los sábados Y nos visiten a través de la radio o en Radio RPM Estaremos compartiendo con ustedes sobre el deporte de aceleración Y otros comentarios fuera de margen Así que Si quieren inviten a sus amigos Y sintonicen también RadioRPM.com Y podrán escuchar el programa en vivo O lo podrán ver en YouTube Una hora, hora y media más tarde Correcto Y la semana pasada fue sumamente interesante Mucha gente sintonizó el programa en vivo Y mucha gente Antes de que estuviera la fecha puesta en el programa en YouTube Ya lo habían visto Así que Le queremos dar las gracias Ah, y aquella gente que llamó quejándose Mira, si no le gusta el programa Camilo de Canal Es lo único que le puedo decir Es que malo O baja el volumen Es que Luis viene virado Viene virado el 2016 Lo dejaron visorioco ahí Visorioco Bueno, déjame decirte Que ha trabajado Hay que darle un mérito Hay que darle un mérito a Luis Felipe Porque ha trabajado toda la semana Trabajó todos los días feriados Y ustedes saben dónde Pobre hombre No queremos decir Los que no saben No lo digas Siete días a la semana Los que no saben Dónde nosotros trabajamos En algún momento No saben la diversión Que es trabajar en ese lugar Verdad que sí Y algunos Gente Miren por favor Ambiente Ambiente familiar No, definitivamente Los que vienen hace 16 horas No se han bañado Sí, Luis Felipe No, no, no El problema no es Este La gente Es la mucha gente Exactamente Mucha gente Que pasa por ahí Tienen que aceptar La regla Y las cosas que tienen que suceder Allí Es correcto Ah, síguense los bolsillos Sí Quítense los Señora No dejen los zapatos Estirados Señores Pero mire Vamos a comenzar el año Exhortando A todas aquellas personas Que viajan Que sigan las reglas Que sigan las reglas Hay un cartelón bien grande Cuando uno va a entrar Al checkpoint Dice Sigue estas reglas Y no vas a tener problemas No te vas a sacar a la gente De TSA No te van a hacer el pat down Eduardo Y después dicen Pero por qué me quito el agua Pero por qué me quito el perfume Si yo compré el agua Ahora he visto para beber Hay un anuncio bien grande Corriendo por el alto Palante del edificio Que dice TSA Transportation Security Administration Rules Dice Que no 0.31 ounces De líquido Deja ser permitido En el terminal ¿Me lo sé de memoria O no me lo sé de memoria? Eso es todos los días Eduardo Esa es mi pesadilla A las 4 de la mañana El otro era USO services Are provided A D-22 At B-50 Señores Ustedes están viajando Viajan todo el tiempo Ahora en estos días Que son feriados Que ustedes quieren viajar Miren Lleguen Número uno Que tienen que llegar temprano Por favor Si ustedes llegan tarde Ustedes van a llegar Sudados Van a llegar Como medios belicosos Señores No llamen la atención De nadie Por favor We disgres Miren Por favor Sean discretos Sean discretos No te vas a dar ocho palos Antes de montarte en el avión Y entonces No te emborraches Para montarte en el avión Bendito Es que le da miedo Mata Tiene que tomarse algo Dime la idea Bueno Bueno Anyway En el día de hoy Celebrando el primer día El primer sábado Del año 2016 Señoras y señores Estamos muy contentos Estamos celebrando Hoy Tenemos más Que celebrar Porque se casa Nuestra amiga Mariteri Un aplauso Ok Un aplauso Para Mariteri Vamos a botarla ya Es música Es una musiquita La musiquita Vamos a ver Un bolero Dedicado A Mariteri Ahí te va mami Un bolero Se nos va Javi Para Javi Y Mariteri Que sean muy felices Felicidades Eso vale Que la felicidad Le perdure Para siempre Los queremos mucho De parte Del team Revoluciones por Minuto Racing Sin Magazine Bombi Esta servidora Magny Turrino Y Luis Felipe Les deseamos Muchísimas felicidades Muchas felicidades Pero tenemos que quitar la música Porque ya están mandando Textos que están llorando Dios mío Pero que paso Están llorando Mira uno Dos Tres Cuatro Cinco Que están llorando No pero mata Ya se tiene que estar Haciendo el pelo Por ahí viene 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 No se tienen que estar Haciendo el pelo Mariteri se está poniendo Bella Porque hoy es el día Y el caballo Javi se casa hoy Sí Y eso es muy importante Porque pues Y Javi Tiene que estar en el beauty Ella tiene que estar en el beauty Bueno Se está poniendo bella Porque hoy es el día Donde se luce la mujer Toda la atención Va directamente para Mariteri Así que te queremos Mucho Mucha felicidad Y te veo dentro De un ratito Mamita Así es que Ya tú sabes Bueno En el día de hoy Vamos a estarle Hablando aquí A todos ustedes De no mucho ¿Verdad? Porque no están pasando Muchas cosas En las pistas Que no pasan muchas cosas Pero Pero Espérate Espérate Sí está pasando mañana Tenemos tremendo Sunday Funday En el Orlando Speed World ¿Tú tienes por ahí El flyer? ¿Lo tienes? Y algo por ahí En South Georgia ¿Verdad? Míralo ahí Míralo ahí Mañana Sí, mañana ¿Qué? Estoy leyendo el día ¿Correcto? El día tercero Del dieciséis ¿Abril? Buenero Ay, mamá Mira, también Les vamos a estar hablando De las nuevas resoluciones Del año Para alguno de los corredores ¿Ok? Ajá Calendario de eventos Tenemos bastante Por supuesto La participación De ustedes El público querido Y los números a llamar Son 407-260-0000 Hoy con las líneas abiertas Para escuchar Las nuevas resoluciones Del público ¿Cuáles serán? Comieron bueno ¿Verdad? Yo sé que tú tienes alguna Comieron bueno Dos páginas Anda pal Comieron bueno Anda pal carajo Pasteles El arosito Mucha comida buena Y vamos a darles un recuento De los importados Más rápidos Del planeta Del 2015 Y no estaba hablando De los Que están cruzando La frontera Mira Mira Por favor Felipe Pómelos afuera Pómelos afuera Pero dijiste Los importados Más rápidos ¿Tú quieres que yo piense? Oye Vienen corriendo Viene con humor Negro Yo pensé que tú Habías dejado eso Para el año 15 Mira Fue 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 completamente Improvisado No lo pensé Señoras y señores Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir A un corte comercial Vamos a regresar En breve Con Con los más Rápidos Ya volvemos En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más Duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Y Turrino Y Turrino Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas Nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas Nuevas o usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Legal Wet Tire Shine Street Legal Wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Ya llegó el que tanto esperaba Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenidos a Revoluciones por Minuto El primer show del 2016 Estamos muy contentos Celebrando el nuevo año aquí Así les deseamos Muchísimas felicidades A todo nuestro público A todos los radioescuchas Que es sábado tras sábados Se ponen en sintonía A través de la grande 1030 AM O a través de RadioRPM.com O a través de RaisingSyncMac.com Y estamos muy contentos Y vamos a esperar Vamos a esperar Las números a llamar Son 407-260-0000 Y si usted no lo sabe Pues cuénteme Me déme una llamada Y me cuenta Sus nuevas resoluciones De año Le queremos recordar A todo el mundo Que este es un programa En vivo No es grabado No está enlatado Si miran a través De la cámara Verán que tenemos Un montón de papeles En la mesa Pero simplemente Es data Data Para que cuando Alguien me pregunte algo Yo saber de que estoy hablando Si no se me olvida todo Es que la manga Digo Perdón Pero estábamos En las resoluciones De año nuevo Exactamente Las nuevas resoluciones De año Y entonces Luis Felipe ¿Cuál es la tuya personal? No leas aquí ¿Cuál es la tuya personal? Ahora me lo dijiste Sin humor negro He would eat lunch Early He would eat lunch early Lunch early Yo puedo aplicar La No La quinta enmienda No Bombi Tu nueva resolución Oh I don't have any Tú no tienes ninguna Mi resolución Todos los años Es que no le voy a aguantar Nada a nadie No No You're gonna get fired That word Get fired Que lo aguante otro Yo no voy a aguantarle Nada a nadie Ok Eduardo Rapidito Tiene un segundito Mi resolución del año pasado Es que De este año Es que no sea igual Que el del año pasado Ah ok Por lo menos Ya no estás en el frío Ya te das un paso adelante 45% de la gente Hace unas nuevas resoluciones De nuevo año Casi la mitad Y nadie las cumple No 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 El 8% lo logran Ajá 8% Ok No el 8% De las resoluciones El 8% De la gente Ajá El 25% El 25% Se rajan En la primera semana Anda pal cara Y el 36% Se rajan En un mes Ok Yo no quiero ser esa Yo si digo algo Yo lo continúo Yo dije que pues Iba a Perder unas libritas En el 2015 Ah esa es la resolución Número uno El 37% El 37% Dice que van a reducir De peso Mire Si usted Lo dice Hágalo Siga la dieta Mijo El 20% Dicen Que no Van a beber Pero eso Nunca lo logran Nunca lo logran El vuelve uno Tenemos una llamada A lo mejor Tiene una resolución Bueno pues Vamos a tomar La primera llamada Del 2016 Adelante Buenas tardes Buenas tardes Mi resolución del año Es no meterme En la disputa doméstica Ok 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 Espérate Espérate Demencia tiene Una nueva resolución Vamos a decir Eduardo No vamos a meter En la disputa doméstica Con su género Porque esto es un caso Perdido Espérate 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 Ahora la dice Dale Dale Eduardo Dale Eduardo Dale Eduardo Ahí Ahí ¿Cuál es? Dale Demencia ¿Cuál es? No meterme En violencia Discuta doméstica Con mujeres Porque es un caso Perdido Demencia Da la casualidad Que eso es el 10% De la gente Yo sé por qué Demencia El 10% Le dice no A la violencia Doméstica Aunque no lo logran Yo sé por qué Demencia dice eso Mejor Mejor Métete Espaldes De Corona Y olvídate El caso Yo sé por qué Demencia Dice eso Yo Respeta Lo que él dice Es fuerte El hombre Que le pega A una mujer No vale dos chavos Perdóname Tú estás diciendo Esto por el Picha que cogieron Los Yankees Esta semana Algo así Política Política Perdóname Yo pensaba Que tú estabas hablando De que te estaban dando A ti No hombre No Que le van a dar A Demencia Nunca le dan Dile no A la Demencia Aunque no te hagan caso Dile que no No me de más nada No Esa chica Cuando no le dice Que no hay Que se pone más violenta La chica Tiene que hablar Tiene que decirle Que tiene que olvidarla No me de con la chancleta Tiene que olvidarla Hay que decirle así Ay que bochinche Tiene que decirle Que la vas a olvidar Le digo Si me das Me voy Y si me gusta Me quedo Ahí con lo más rápido Te van a dar Te tiran hasta Con la copa Con la chancleta Con los tartén Para que avances Ok Vamos a lo que vinimos Primero que nada Feliz año Para todo el mundo Fanaticada Colegas Todo el mundo Muy feliz año nuevo Espero en Dios Que todas las cosas En este año Sean más positivas Mejores Y con más amor Para todo el mundo Y con mucha igualdad Eso es verdad Eso es verdad Ese es mi lema De este año Duela al que le duela Queremos igualdad Y Demencia sale Ya pronto Está por ahí En la pista cercana Demencia Cuando venga Muchos que van a Tito Tito Algunos cuantos Hay algunos Que a veces Aguantan presión Por ahí Los que están En mi categoría Ok Entonces Nos vamos Con lo que nos fuimos ¿Verdad? Vámonos con las pescosas Que eso es lo que A todo el mundo Le gusta Voy a paquiao Voy a paquiao Lamentablemente Eso voy ya mismo Lamentablemente Tú sabes Jermaine Taylor Fue un boxeador Que tuvo una Ilustre cajera Yep Y ahora está Enfrentando 56 años De prisión Por varios Incidentes Que él tuvo De agresión Incluyendo Que le costó Un disparo A un primo Que le metió ¿Cuánto? ¿Cuánto? 54 años Le van a meter Dios mío Tremendo boxeador También Un tremendo boxeador Con una cajera Tan ilustre Y es lamentable Que después Esa carrera Va a terminar Porque va a ser Sentenciado Básicamente Ya está casi Al otro lado Y 54 años No son fáciles Esto es casi Una perpetua Por otro lado Juanma López Regresó Al gym Que fue su primer Día del año En el gym Otra vez ¿Para qué? Yo no sé Pero Ahí vamos Baje bajar Este es el primer Dice del 2016 La resolución El 37% Reducir de peso Bueno Esperamos que sea Nada más que para reducir Peso y no para meterse En un fin Porque de verdad Ya está bueno Ok Ok Por el otro lado El campeón Invicto Kelly Brook Le dieron 12 días Para negociar Hasta el 12 de enero Para Qué casualidad Que le dieron Desde que está Hace el año Hasta el día 12 Para que Llega a un acuerdo Con su rival Obligatorio Kevin Beezer Muchacho Yo lo he visto Pelear Él está 25-2-17 Y tiene una pegadita Bastante Buena Y da gusto Ver ese chamaco Pelear porque Hay mucha acción Cuando él pelea Y es un hombre Esbajador Esa peleita Va a estar buena Yo quiero ver Lo que sale de ahí También por otro lado Nuestro Manny Pacquiao Nuestro panita De la Filipina Va a volver a pelear Y va a pelear Con Tim Bradley Por tercera vez Ya quiere encontrar Un rival muy bueno Para él Pero Tim Bradley La hace Y eso va a ser Eso está garantizado Que eso va a ser Tremenda pelea Y va a ser Para abril Nueve de este año Wow Eso va a estar Bien chévere Por lo tanto Yo espero Que este año Sea un buen año De boxeo Porque hay muchas Cositas por ahí Y el otro El otro chiste Más grande del año ¿Cuál? Ahora es que voy Adivinen Quien salió El boxeador del año Anda Quien Y que Canelo Álvarez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los referires Se ganaron la pelea Con el son No quiero decir el nombre Mira Esto yo lo considero Como el ocho del billar Tú sabes Que cuando tú estás jugando billar Y cuando tú metes el ocho Pues Tú perdiste ¿Verdad? Sí El otro no ganó Tú perdiste En este caso Pues Cotto perdió Pero Canelo lo ganó Los jueces Fueron los que ganaron En esa They should have Gave to Verdejo Estas fajas Estas fajas Se las deberían dar A los jueces Y sí Exactamente El boxeador del año Yo hubiera dicho Que hubiera salido O Verdejo O el chocolatito Porque Fueron los dos boxeadores Que este año Destacaron Y mejores peleas Para mí Verdejo Verdejo se lo llevó Yeah Verdejo es el nuevo New blood Y por el otro lado También Verdejo va a Pelear también En la misma cartelera Que va a pelear Este muchacho Se me olvidó El nombre ahora mismo Se me fue de la mente Bueno Ten en mente también Estoy haciendo todo De cabeza hoy Porque estoy por ahí En la calle Está comprada De remoto Estoy yo por ahí Pero nada Tú sabes Eso Eso es lo que Oh También hay otra buena pelea Que también Ahora que me acordé Está One Time Kiss Keith Sherman Que el chamaquito Es de aquí abajo De la Florida Y están 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 Tratando de ver Si lo pueden pelear Contra Kenny Porter Que es otro Poderoso Peleador También Que estos dos son Son dos chamacos Que solamente Tienen que dar uno Para acabar la pelea En cualquier momento Esa pelea Esa sí que no Me la quiero perder Yo Me recuerda A ella traje Los ochenta La lucha De Carito Colón Y Ardula De Buche Así que Si sabes Lo que quiero decir Esa pelea Tiene que haber Sangre obligado Anda Estos dos Se van a sacar Candela De verdad Bueno Y cuéntenme Ustedes Cuáles son las resoluciones De ustedes Este año Yo dije La mía Yo no estaba En el aire Por eso Ahora que estoy En el aire Ahora cuéntame Bombi tiene El Jerry viene A volar peluca Aguántense Bueno pues Esa es la resolución De Jerry Yo no voy a volar peluca Pero Aunque sea Cuando le pase Por el nado Levanto una minifalda Una de las resoluciones Del año Hablando en serio Es que vamos a hacer Un video musical Con Magda ¿Cómo? Si vamos a hacer Un video musical Con Magda No le creas Magda va a estar En el aire Va a ser We are the world We are the world Estén Sintonizando Que va a estar En YouTube El video musical De Magda Demencia ¿Cómo te voy a llamar La canción? Páganle a la gente Y no me digan Lo contrario Demencia Mira lo que tengo Aquí para ti Tú que dijiste Calitos Colón Y Ardula Escúchate de todo A ver si te acuerdas Ay, marito Ah, si lo sabes Ok No me va a bien Era para allá El diablo Que flashback ¡Ataga! Atándola Con Hugo Sabino Viste Bueno pues De la ferretería ambulante Mira Luis Felipe Tiene otra resolución Del año ¿Cuál es? No, no Otra resolución De este año Es que vamos a tener La capacidad De recibir texto En el programa Tenemos un número Específico Donde van a poder llamar Y mandar texto En el programa Aquellos que son muy tímidos Para llamar por teléfono Poden mandar Participar por teléfono Algo así como Manda 31 31 31 La palabra RPM Y cosas así Cosas así Cosas así Vamos a empezar A regalar un poquito más 260 60 0000 Póngame en on hold Déjeme en on hold Ok Bueno Esas cosas han sucedido Cosas diferentes ¿Verdad? Cosas diferentes Queremos hacer cosas diferentes Si usted tiene una idea ¿Verdad? Bueno pues Llame al 407 260 0000 Y con mucho gusto Pues tomaremos eso En consideración Si quiere participar En el programa ¿Alguien sabe Cuando abrir la pista Este año? Mañana Mañana tenemos Sunday Funday Ah pero María Me cago en la Ok Así de que Bueno Demencia Pues muchísimas gracias Por tu participación Felicidades a ti Y a tu esposa A Anilia Gracias Y ya tú sabes Nos vemos en la pista Bebé Vamos a ver Ahora sí que me agitaron Dejame si consigo un cajetón Tienes que llamar más a menudo Tienes que llamar más a menudo Porque hacía un año Que no te escuchaba Yo no lo oigo a ustedes Desde el año pasado Ok Muchas gracias Felicidades a todos Y muchas bendiciones Nos vemos en la pista Si Dios quiere Gracias Muchas gracias Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Pollitos Chicken Gallinas Felicidades a todos Y feliz año ¿Cómo están muchachos Por ahí? Bien activaditos Pollitos Celebrando el 2016 Como se debe celebrar Me alegro Me alegro Me alegro Oye y escuché Que ibas a rebajar Y con las libritas ¿Para qué? Tú estás nueva Rebajé las libritas ya Ah ya Ya Está bueno eso Mira y Bimbo Dímelo ¿Cómo tú estás? Todo bien ¿Cómo estamos? Bien ahí Ya tú sabes Un poco triste Con lo que pasó Con Pepo Eso es así Pero Pues ya tú sabes Que se nos fue Uno de los campeones ¿Ves? Uno de los grandes Grandes leyendas Pero yo estuve por allá Y el auto show Fue todo un éxito Y lo hice en memoria De mi primo hermano ¿Ves? Ajá Y gracias a eso Y gracias a todos Los que están escuchando Y sintieron la pena De la partida De mi hermano Pues ¿Verdad? Pues no es fácil Esto que me ha pasado A mí En plena Navidad Pero no importa La vida sigue Como todo el mundo Me dice Pollito la vida sigue Y la meta mía es 10-0 De calle Ándale Ok Ah y vamos Y vamos a nitroso Olvídate del turbo ya Vamos a nitroso Ah ok Pero entonces Estaba escuchando Que el domingo Son de mañana ¿Verdad? Sí No mañana 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 ¿En Orlando Speedwell O en Leyland? En Orlando Speedwell Orlando Vamos a ver si A ver si Lo estrenamos Porque el carro Tiene bajón de pista Y me mira mal Que tengo que Tengo que sacarlo De la marquesina Porque está enfoconado Conmigo el carro Oye Tengo también Que felicitarte Lo que hiciste De tu parte Y tu familia Allá en Puerto Rico Para Ricky Y también Lo de la máquina Que hacía falta Que son gente humilde ¿Entiendes? Mira tú sabes Tú sabes Bombi Que mucha gente De los que hacen Autoshow en Puerto Rico Al que le caiga el tallo Que se lo ponga Y al que no le guste Que cambie el programa Eso es así Me dijeron Que eso no se podía hacer Porque era muy rápido Y que Estas cosas se hacían A la gente Que estaban mayor de edad O que se estaban muriendo Mira Mira lo que me dicen Ajá Y Ricky no está muy bien Ok yo le dije No te preocupes Que yo me voy a encargar De eso Que yo tengo una página De Facebook Con 4780 me gusta Y del fan Y cuando inmediatamente Lo mandé por Facebook Que vieron que era Por una actividad Que necesitaba Su máquina de oxígeno Todo el mundo Le puso like Me gusta Y te digo Mira Y mira Y todo el mundo Me ha dicho Cuando vuelve a ser El próximo Hugo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Es para mí Por una operación Que me tienen que hacer Este Me dijo Que va a decir Presente O Gumpierre Ok Con Dios y la Virgen Él va a decir Presente Y si ustedes Pueden Darse la visita La van a dar Cuenta con nosotros Y les digo Marda A veces Cuando una persona Necesita Mucha gente Le dan la espalda Eso es así Cuando tú estás bien Todo el mundo Es tu pana Cuando tú estás En la cárcel En un hospital O en el cementerio Ahí tú sabes Quien de verdad Son tus amigos Fíjate Ahora que tú Mencionas Los de la cárcel Aquellas personas Que están detrás De las rejas Muchísimas felicidades Y recuerden Que siempre Al final del túnel Hay una luz Nunca pierdan Las esperanzas Así que felicidades Y mira Marda Vamos a darle Este ejemplo Aunque me tire al medio Ok Yo pasé por esas cosas De la cárcel Como yo le decía Al Caribe Hilton Y gracias a papá Dios Me falta Este No sé qué me falta Porque yo estoy muy bien Gracias a Dios En cinco años He logrado lo que mucha gente Aquí ni en veinte Ni en treinta han hecho Pero te gusta ayudar Te gusta ayudar Pero todo con el propósito Marda De echar pa'lante Venir a trabajar Y buscar de Dios Entiende Y darle las gracias Cada vez que te levantas No cuando tengas un problema Entiende Ay bendito Ay Dios mío No, no, no Cuando estés bien Es que tú tienes que decir Gracias papito Dios Todo esto te lo debo a ti Pues ya sabes muchachos El pollito racing Ha cambiado Y esto ha sido De un 99 Positivismo Ya sabes Marda Y acuérdate Marda Si bebes Pasa la llave Y si Y si vas a rebajar Unas libritas Lo que bajes mucho Ok Nos vemos Marda Los quiero mucho Y nos vemos mañana Te cuida de Orlando Te cuida pollito Gracias Bueno Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Bienvenido Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yendo para Christmas Yendo Yendo Pasando Christmas Oye ¿Eso es Es el bildo por ahí? Sí Exacto La mano derecha Exactamente Ah Mano derecha Sí Un millón de gracias Un millón de gracias Gracias por la mañana No vaya hoy Que es mañana Es mañana Es mañana Ya sé Hay un letrero bien grande Que dice Orlando Spiewell Muchas gracias Felicidades En este nuevo año Estamos celebrando Si ya tenemos un Claro Una persona nueva Una persona nueva That's good Sí Orlando Spiewell Así que recuerden Mañana los caminos Conducen Orlando Spiewell Sunday Funday Digan presente Así es que Nos están escuchando Nos están viendo En todas Hasta en la conchinchina Hay otra cosa por ahí También de la otra pista Orlando ¿Qué tal? Luis Felipe South Georgia South Georgia Del primero al tres Tres días De racing Wow Y con premio Super Pro Junior Draster ¿Qué es esto? Button Bowl Eso sí que nunca lo había visto Bueno, bueno Que sabe El que sabe, sabe Que bien Como dice Bobby Cinco mil to win Wow Cinco mil dólares En premio En South Georgia ¿Verdad? Del primero al tres Eso quiere decir Que desde el viernes Son tres días De puro Pura Y eso no está tan lejos En seis horas Estás en Georgia Allí estás en seis horas ¿Verdad? Es correcto No ¿Cómo cuántos? A couple of hours Sí Sí, sí, sí Bueno, si estás jalando Un trailer Bueno Bueno, Luis Felipe Y continuamos aquí En Revoluciones por Minuto Recuerden que los números A llamar son 407-260-0000 Con 50 mil vatios De pura fiebre Recuerden que Revoluciones por Minuto Es un show informativo Nuestro deber es informar al corredor y fanático Sobre todo lo que acontece en el deporte del automovilismo Eh, y sacar a todas aquellas personas que corren en la calle Y sancionarlas en una pista cercana ¿Qué te parece eso? Si quieres mercadear tu producto o tu negocio Eh, pueden llamar a Magda Al 407-694-2654 Y los podremos anunciar en el programa Y a través del internet En el programa En el website En el website Donde usted quiera De Racing Scene Magazine Y en Radio RPM Es correcto Recuerda que RacingSceneMag.com Es un website dedicado al automovilismo Allí puedes encontrar y ver información Fotos y videos Sobre todo lo que acontece en nuestras pistas cercanas Eh, y pistas en Puerto Rico también Radio RPM Es el nuevo website oficial de nuestro programa Y por supuesto pues Iturrino.com Fotografía profesional para todo tipo de actividades Así es que también tenemos especial en tarjetas de presentación ¿Cuánto es Luis Felipe? Mil tarjetas por 50 dólares Mil tarjetitas por 50 dólares Por los dos lados Eh, así es que no puedes dejar perder esta oferta Y no están hechas en papel finito Sino en cartón No, y incluye el arte también, ¿verdad? El arte está incluido Incluido la Eso es un especial que tenemos por todo el mes de enero Eso es para empezar el año bien Ok So if you need business cards, call us He got you Bueno, y vamos a irnos a Quality Chassis Shop Se trabaja todo tipo de autos Envirado Es correcto Ah, qué bien Te enderezan el chasis Hay par de máquinas allí nuevas que salen ahora pronto Hay muchas cositas buenas En Quality Chassis Shop Hay par de máquinas ¿Qué tenemos por aquí, Bombi? ¿También? Ay, tengo hambre Alpiza Tengo hambre Jairos Calzones Subs and More South Orange Blossom Trail And Whisper Lakes Boulevard 11757 South OBT Bueno, para todas aquellas mujeres Todas aquellas féminas Todas chicas que hoy dicen Hoy yo no quiero cocinar Pues mira, pásate por allí Por Alpiza Localizados en el qué? 11757 South OBT Orlando, Florida This is the second store They have the first one This is the second one O si no, pasas por la Vine Street En Kissimmee Y un saludito a todos El team A todos los piseros A todos los que trabajan allí En Alpiza Porque verdaderamente Se han fajado Todos estos años Por brindar Una calidad Como es la auténtica pizza A estilo New Yorker ¿Verdad, Luis? No, estoy mirando aquí Ahora que estás diciendo eso Que el 20% De las resoluciones De este año Son de las mujeres Que dicen que van a cocinar Pero no cocinan nada Dios mío ¿A quién le cayó eso? Toda la Toda la ¿Cómo te digo? Todo lo de Es que a mí me Me tiene que caer Siempre a la piedra La piedra más pesada Bueno, hay que reírse Que está la alegre Pero siempre también Hay mala noticia Ahora que hablamos de eso Vamos a hablar Y nuestro más sentido Pésame rapidito A la familia De Psycho El terror El terror Compartimos con él Mucho ¿Verdad? En el Drag Manía Lo conocimos para ese tiempo Drag Manía En Texas Exacto Compartimos en Texas Y verdaderamente Ha sido Una gran sorpresa Para nosotros Perder un hombre Tan joven Que en paz Descanse su alma ¿Verdad? Y pues ¿Qué puedo decirte? Otra cosa también Que descanse Para Psycho Y también Joel El balbero De Psycho También Que es el balbero mío También Su papá está En el hospital En coma Espero que todo Salga bien Y son cosas que pasan Y fuertes Para adelante Claro que sí Así que pues Como el show Tiene que continuar Luis Felipe No me pusieron triste No manda Quiero dar las gracias También a los muchachos De las motoras Porque estamos siendo Estamos haciendo Estamos como Estamos haciendo una coleta Y se está viendo bien La coleta Porque tenemos que ayudar A la Tuti Vamos a ver lo que pasa Gracias a los corredores De las motoras Por ayudar a Tuti Estamos haciendo Una coleta Para Tuti Sí Estamos en esa Y gracias a toda esa gente A Joel A todo el equipo A todo el mundo Que sigan con sus donaciones Porque Tuti le hace falta Yo lo único que sé Que todavía estoy pensando Cuando dijiste eso De la luz Al final del túnel Esa es la forma positiva De ver las cosas Para mí Esa bombita la vi yo Al final del túnel Quiere decir que viene el tren Y que te va a pasar por encima Cuando dice la luz Del túnel del tren Cuando yo estaba En la cama patada arriba Que me quedé sin ver nada Y todo estaba en negro Lo que vi fue una bombita En un túnel chiquitita ¿De verdad tú viste eso? Sí, como dos veces Después la señora vino Cogiendo con una aguja Y después cae otra vez Y reviviste No es fácil Ya te estabas yendo por el túnel Ya me he ido ya cinco o seis veces Bendito que no Bueno, tenemos otra llamadita Adelante Ayer va mala no muere Adelante Estás en el aire Buenas tardes Magda Buenas tardes Ándale Espérate, espérate Espérate Escúchate Javi se casa hoy Ay, ay, ay Espérate Esto va para Javi Señoras y señores Carta triunfal Dale copia la llave Para nuestro Javi Que se nos casa hoy Con Mariteri Moreú Aquí va Para todo el mundo Porque esto lo tiene que saber Hasta en la Conchichina En la China En todas partes del mundo Muchísimas felicidades Adelantadas para Javi Y Mariteri O Mariteri y Javi Javi No te de frío olímpico No te de frío olímpico hoy No, no, no Javi, espérate Espérate, espérate Javi ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo tienes esa presión? Ah, mi casa Estoy nervioso Ya tú sabes Aquí me estoy dando una cerveza Para ver si no Javi está nervioso Dios mío Bueno, Javi Está prontito A las cuatro y media Sí, a las cuatro y media Ya Game over Game over Como dice una canción Que a mí me gusta mucho Tu lecho ya está tendido Papá Se quedó callado Bueno, Javi Envíale un saludito A toda tu fanaticada ¿Verdad? Y sobre todo Para darte las gracias Oh my God Mira quién viene por ahí Pollito, 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 pollito Yo le quiero dar las gracias a Javi Partía Queremos felicitar aquí A Javi Que se nos casa hoy Hoy pollito Así que ¿Verdad? Se nos casa pollito Se nos casa pollito Así que envíale felicitaciones A pollito Bueno, felicidades a todos Y felicidades a Javi Aquí te apuerte Pollito Racing Y te deseo todo lo mejor Y que acuérdate Que es un compromiso Bien grande Eso es en las buenas Y en las malas Eso es así Y si está ahí Tienes que hacerlo Con mucho amor Mucho cariño Y siempre busca de papá Dios Que es el que nunca te va a fallar ¿Ok? Eso ¡Ay qué bueno! ¡Qué lindo! Y si tomo el paso a la llave Y si tomo el paso a la llave Esta noche yo me voy a encargar Que él pase la llave Definitivamente ¿Verdad? ¿Verdad está asegurando Que vamos a tomar? Claro que sí Claro que sí Porque vamos a celebrar esto Pues no sé si Mariteria Está escuchando Es la primera vez que Javi se casa Sí Es la primera vez Tiene que tener las uñas Ya bien cortitas You have to sign What do you call that? Un contrato No, no Como hacen los millonarios No, no Un waiver Un pre-nup Un pre-nup Yes, yes You have to get the pre-nup Mira Javi Una pregunta Una pregunta seria ¿Verdad que te voy a hacer? ¿Y tú eres señorito? Mira 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 No conté Sabes que yo puedo decir Que sí Porque el hombre no se nota Esto es parte Esto es parte Pues mira Pues esta sorpresa Marda te la tenía Te estaba llamando Para no decirte Que venía hacia acá Porque de verdad Que este programa Es algo para mí Que es parte de mi sangre Y de mi salud Y de mi vida Y es parte Tú eres parte Exacto Y esto es parte de mí Es mi programa Pero fíjate Vamos a continuar contigo Pero yo quiero desearle A Javi Muchísimas felicidades Porque se nos casa hoy Voy a estar en la boda Así que vamos a celebrar Con bombos y platillos Y vamos a atinar Las puertas por las ventanas Porque hoy se nos casa Mariteri Con Javi Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Hace unos 30 años Una decisión bien grande Que va a tomar Javi Y espero que todo esté bien Y este Es para mejor Es para mejorar La cosa Y la cosa de la vida Y se lo merece Buena pareja Y han pasado muchas Y se merecen estar juntos Para toda la vida Y sabemos que hoy va a ser un día Pero que es muy especial Para que lo recuerden Hoy se bebe Y Javi Y te quiero decir algo Tengo yo la dicha De venir a este programa Tan fabuloso Y desearte Que papá Dios Te dé la mano Y siempre estén juntos Como dije En las buenas y en las malas Porque con él Se logra todo Como mírame a mí Como le he pasado por encima A medio mundo Y de verdad Que te felicito Que les deseo todo lo mejor Y acuérdate Pollito chicken Gallina hen Lápiz pencil Y pluma pen Viste que yo sí Muchas gracias Muchas gracias Ay que lindo Bueno mi gente Me voy a ir dejando Porque tengo que irme A maquillar yo ahora Ajá Está bueno Gracias Javi Te cuida Te estaré llamando Dentro de un ratito Ok Gracias Bye Bueno continuamos aquí En revoluciones por minuto Lo que vamos a hacer Que vamos a un corte comercial Regresamos en breve Con Pollito Esta servidora Y Bombi Y Luis Felipe No lo quites Y Eduardo Que está allá en los controles Litro En fabricating specialties Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos Con artistas Gráficos Para diseñar Tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Se te pinchó Una llanta Tiene la goma Gastá Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas Nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo De goma Si de goma Y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas Nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407 249 8899 Berlin Race Club 407 910 8226 Fabricación De autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita De wheelie bars Chapas Para four links Mangas De diferencial Forrado En aluminio Y carbon Fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Muy buenas tardes Sorpresa Que el pollito Racing Este con nosotros En el día de hoy Pollito Te la comiste Estas aquí Con nosotros Y es que no conoce Mucho del pollito El pollito Lleva Muchos años En el dragueo Su familia Muchísimo Y es un personaje Que viene De unas raíces De leyendas Exacto El pollito Racing Padre ¿Verdad que sí? Así es que Mi papá Mi tío La comay El compay La hijado Bueno Muchas Muchas Esa gente Qué bien Oye Oye Ya que te tenemos Aquí pollito Vamos a hacerte A ti la entrevista Ahora Ahora tú eres El entrevistado Pollito ¿Cuándo es que tú Comienzas? ¿Cómo comienzan Ese antepasado Tuyo? Tu papá Que yo sé Que es el pollito Racing No, ellos estaban Chachas Desde yo chiquito Nosotros nos metíamos En el baúl del carro Para que no nos dejara Pero que esto Esto es algo Que vino Desde que mi abuela Desde que Desde que mi abuela Este Mi tío Pepito Ibañe Este Pintó el carro El color chinita Ándale Es que acuérdate Que como yo estoy hablando Pues no es fácil El micrófono Tener El bejuco El bejuco Un bejuco tan fiebru Como pollito Racing Que corre hasta Con la sombra Es correcto Pues eso empezó Así desde pequeño Nosotros teníamos Cinco años Y eso fue En el 1967 En la pista de Cagua Y engañasco Y tío Pepito Fue uno de los Baluartes Muy grandes Que hubieron En la aceleración Chevrolet Entonces pues Ya tú sabes Esto salió en la sangre Como Pepo Que se nos fue Que tenía el Mazda Ocho cilindros El RX3 Ocho cilindros Entonces Me da Una cosa tan difícil Hablar de Pepo Porque fue otra cosa Pero vamos a hablar Vamos a hablar Pues tú sabes Vamos a hablar De las cosas que él hizo Las cosas buenas Cacho buenísimo Fue el mejor En Motocross Fue el mejor En Harley Davidson Fue el mejor En rotativo Fue el mejor El que hizo El primer yugo Que está aquí En Orlando El yugo blanco Ese lo hizo Pepo Un yugo rotativo Que todo el mundo decía Eso va a coger Para todos lados Menos para adelante Y para adelante La que cogía No cogía para los lados Pero cogía para adelante Es correcto Y esta sonrisa Échate para acá Vamos a que te vea aquí El público Y esta sonrisa Se la dedico A mi hermano Pepo Que no es fácil Yo sé que a ti Te ha tocado mucho Porque ustedes Se compenetraban mucho Y todos ustedes Que me estén viendo Este pelo Si me fijan mi pelo Yo me tumbé el pelo No tiene pelo Me tumbé el pelo En memoria de Pepo Porque Pepo No tenía pelo Y de verdad Sabemos que eso le tocó No es fácil No es fácil No es fácil esto Pero vamos para adelante Pepo Ya sabes Te llevo en el corazón Y el cajo va a coger Como tú querías que cogiera Ok Vamos a tomar La próxima llamada adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Hello Cheito 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 Bienvenido Cheito En este nuevo año 2016 Muchísimas felicidades Para ti Para toda tu familia Y que nos tienes Por ahí Cheito Estamos trabajando En la pista Fuertemente Tenemos ya 2016 empezó Y estamos bien Bien contentos Por ello Porque tenemos Un programa Bastante grande Para este 2016 Y comenzamos mañana Con un auto show Y carrera El próximo domingo Vamos a hacer un evento A beneficio De la esposa De Darwin Un amigo Cogeón de acá De Puerto Rico Que la esposa Está bien malita Él está Él está ahora mismo En la Florida Dándole tratamiento A la esposa Batallando con eso Y nosotros El próximo domingo 10 Vamos a estar Haciendo un evento Para recoger Unos fondos Para él Y para ella Porque él Hace bien Cuesta arriba Para poder mantener Ese empuje Que necesita Su amada esposa En este momento Difícil Así que vamos a estar Ayudando a nuestro hermano Darwin El 10 de enero En un evento Bien bonito Ya habíamos hecho uno Antes de que él Se fuera para la Florida Y ahora vamos a hacer otro Para poder ayudar A nuestro hermano Que lo necesita Y Cheito Es pollito Y eso cuando Ella está por acá Acá es bien costoso Acá todo es bien caro Mano Cualquier cosa Es miles y miles De dólares Sí Aquí es diferente Así que están haciendo Un buen Tú sabes Que te felicitamos Te felicitamos Cheito De verdad Que tú tienes un corazón Como de tu papá De verdad Que yo no lo sabía Pero de verdad Que te felicito De verdad Gracias Cheito Gracias La esposa de Darwin Sufrió un infarto cerebral Y adiós Que yo no sé mucho De medicina Y no sé No pensaba que eso existía Pero de ser Una muchacha Que siempre iba Con su marido A la pista A ayudarlo Era la firma Oficial De él Yo estuve ahí No habla La comida Se la tienen que dar Por venas Y Darwin Pues decidió Dejar todo De Puerto Rico Arrancar para Florida Dar unos tratamientos Que pensaba Que le iban a ser beneficiosos Así se hace Pues no ha sido Como él esperaba Pero el muchacho Nos ha quitado Y para un quejero Pues tiene un ejército Y nosotros Este próximo 10 de enero Vamos a hacer Su ejército Para tratar de ayudarlo Y pues Tratar de que él Pueda seguir bregando Claro Cheito Lo que vamos a hacer Es que vamos a exhortar A exhortar A todo el mundo Que participe Que done un poquito De lo que tienen Para esta gran causa Dos pesitos Dos pesitos Cincuenta chavos Cualquier cosita Porque mira Darwin no está trabajando Ahora mismo Darwin era un excedente mecánico Para los que no sepan De quien estoy hablando Es del hijo de Pedro Power Una leyenda De acá de Puerto Rico Wow También Darwin Hizo su nombre En los Super Pro Y pues mano Lo necesita Y pues Estamos nosotros aquí A ver que podemos hacer Que bueno Esperamos que todo el mundo Se necesita No abrimos la pista El sábado Para esperar Por ese evento Para que la mayor De las personas Y los corredores Puedan asistir Esperamos que Pues que puedan Recaudar lo suficiente Como para que Darwin Se siga manteniendo allá Y pueda seguir Dándole tratamiento A las cosas Que lo necesita Eso vale Gracias Eso vale Que buena causa Te felicitamos mucho Cheito Y ya tú sabes Sabemos que Me encantaría Estar esos días Quien sabe ¿Verdad? ¿Cuándo es el próximo evento? Que es reciente ya Bueno Ya los tambores Están sonando Lo que hay en Queja República Dominicana Estados Unidos Puerto Rico 23 y 24 de enero En la región Motosport En tradicional Puerto Rico Versus USA Este año de invitado Tenemos dos autos De la República Dominicana Uno es el campeón Del 2015 Allá en la República Dominicana Valdito Escobar Que es mitad Puerto Rigenio Valdito Escobar Valdito Escobar Valdito Escobar Vamos a hacer Valdito Escobar Así que vamos a tener Diez carros De fuera de los Estados Unidos Este próximo 22 23 23 y 24 de enero Ya están sonando los cañones Vamos a meterle A ver qué es lo que sucede Qué bueno Eso vale Eso me emociona Sí Pero como yo sé Que tú coges Japo y lo matas Con batería La monoteca 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 Así que te vas a volver A quedar con las ganas Oye Cheito Y vi que hay una bolsa De dinero En los premios Que de verdad Hay muchas pistas Que están Yo creo que Jancándose los pelos Con esos premios Que tú estás dando Que los vi en la página Hay 8 mil pesitos En global Para ese evento Eso vale El 16 de Puerto Rico Versus USA Y de 0 a 5.99 En compacto De 6.0 a 7.99 En los compactos Menos rápidos Los super pros Y las motoras Vamos a tener 17 semanas Eso vale Y el viernes Que vamos a correr También lo de noche ilegal Que eso nunca puede fallar Esa dedicando Las cajeras clandestinas Vamos a meterle A ver lo que hay Ah pues qué bueno Bueno pues Eso vale A todos ustedes Que Dios me los bendiga Gracias siempre Pollito Lamento la pérdida A todo el mundo En la Florida Los quiero mucho Tio Chanito Javier del Dream Machine Eso vale Y te felicitamos Desde aquí Desde el programa Nosotros Todos los que componemos Este show Como yo estoy ahora mismo Invitado Que llegue de sorpresa Gracias por lo de Dalgüin mano De verdad que Vales un montón Oíste De verdad que Te felicito Y va un aplauso A nombre de Cheito Eso vale Cheito Te queremos un montón Cheito Ok Feliz año Entre la pista Puedes hacer instrumentos Para ayudar a alguien Lo vamos a hacer Gracias Eso vale Yo los bendiga Cuídense mucho Y hay oración Otros por parados Florila Májate el cinturón Gracias Cheito Gracias Cheito Te cuida Te queremos Bye Bueno señoras y señores Yo les quiero dar un saludito A una persona Que nos está viendo Davis Ferreras Ahora mismo Desde bien 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 lejos Me acaba de enviar un texto Así es que Muchísimas felicidades A todo A todo A todo El mundo De corazón De aquí Desde Revoluciones Por Minuto Bombi No Gracias a toda la gente Y este año nuevo Que lo bendiga Y le den todo Lo que necesiten Todo lo que quieran Y para adelante Y no le den a las mujeres Muchísimas gracias A todos nuestros auspiciadores Que sin ellos Nosotros no existiéramos Así es que Este año Esperemos que Pues nos traiga Cosas mejores Mejores Que el año pasado Pero yo les tengo Que decir algo Y les tengo que decirlo Con los dientes fríos We are the champion Y cógete esa Es lo que te monta Es la otra papá Yo sé que a ti te duele Te duele muchísimo Todavía te estás ¿Verdad? El dolor Que te da en el alma Pero we are the champion We Tenemos los 5.96 Así es que Eso no nos quita a nadie Tú vas a despedir El show Bueno A nombre del programa Más escuchado Aquí en la Florida Y en el mundo entero Les deseamos Feliz Navidad Próspero año Busquen de Dios Pasa la llave Y dile no A la violencia doméstica Eso vale Eso va Nos vemos en la pista Corre, corre papi Que te espero en la disco Si le gusta el nitro Nitro